en el centro de la barra que venimos a agarrar punches y solo en la lancha agarramos usted ya había venido así por maría a agarrar así así como ahorita tiene o de águila mano así es bonito agarrar los hombres que meter en la cueva no hay que no es que salen a ver si ni se ha montado ni amar el sol si con eso de tapa una vez pasada vine yo a pescar ya estuvimos amarrados miren las aivas póngale el saco está caliente esta agua y hasta más se va a traer ve hasta más montove yo lo voy a esperar me voy a enfocar bien me voy a enfocar allá no pero es que vienen 5 vienen hoy sí no 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 Por otro lado se va a tirar Aquí anda uno ve María ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¡Norma! ¡Dij ahí el agua! Y solo así ¿Y hembra ahí? Tuviera los forestales ahí y los quitan No, es que la cosa es que si ustedes las va a comer no hay problema pero que las agarran No, es que cuando hay pinta no dejan que uno se lleve las hembra Ahorita están saliendo un montón de mamita en tierra Vamos a buscar allá a la altura de la orilla Allá vienen aquellos Allá fue dejado aquellos Fuchica no los enfoque bien No, es que no hay No, no, no. ¡Aquí ve! ¡Ey! ¡Córrale, córrale! ¡Dos andan! ¡Córrale, córrale! ¡Aquí ve! ¡Allá están ve! ¡Allá ve! ¡Se meten, se meten! ¡A la cueva! ¡Se metieron ve! ¡Allí ve! ¡Ahí está ve! ¡Ahí está grande! ¡Allí se metió otra en la cueva, allí por donde las patas! ¡Aquí está! ¡Allí está cerrando que me pareme! ¡Ve ahí el saco! ¡Allá está otra en la orilla! ¡Ni me hizo nada agarrarlo! ¡Allá tenemos mucha fuerza, tiene! ¡Ya, ya es normal! ¡Mito! ¡Vamos a un reto! ¡Quién lo muerde, Maturo! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Norma! ¡Para agarrar el punche más bajo y mirar a meterle el dedo al gordo! ¡Qué como! ¡Ya está! ¡Está chiquito, eh! ¡Ah, no! ¡Pero ya se va! ¡Ya se va en la sopa, dije, Mincho! ¡Ya lo limo! ¡Mincho! ¡Ya te lo escucho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiene yemitas! ¡Miren! ¡Ahí tiene! ¡Y así están saliendo! ¡Sí, es que el agua lo vas a sacar para jugar! ¡Pero no! ¡No! ¡Lleno! ¡Y acá ellos venían para el otro lado! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Imagínense que aquí hay agua! ¡Y hubiera que estar calentando! ¡Yo les dije, traen zapatos! ¡Yo por ejemplo traje los tractores, ve! ¡Vamos a echarlo! ¡Van a ver los amarillos! ¡Los Jumbo! ¡Los Jumbo! ¡En las pasas! ¡Liob! ¿Y de aquí para dónde lo vamos a ir? ¡Aquí para allá! ¡Ajá! ¡Yo pensé que lo íbamos a meter allá! ¡Sí, yo pensé que lo íbamos a meter a la copa! ¡Muchas gracias! ¡Ah, pues se quiere meterse por allí! ¿Es de por gusto? ¡No, este! ¿Y ahí zancudo? ¡Ya a la hora de que viene sí van a ver! ¡No, pues ahí se ve la realidad! ¡No, pues ahí se ve la realidad! ¡No, porque se va a ir! ¡Es que no tenía la... ¡Nosotros teníamos la... ¡No, porque no está bien! ¡Todos modos andamos cayucos! ¡Sí, sí! ¡Para que no está entrado! ¡La aventura se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Por acá no está cayucada! ¡Manuel tenía uno a ver que lo hizo! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Anda de empezar! ¡No está usted! Cuando yo lo vine a... ¡No! A forrar de fibra! ¡Ay! ¡A ver, está bonito! ¡No, pero este este... ¡Ah! ¡Bien bobitas las jaipitas! Se entierra No pon mascaras, no pon mascaras Nosotros ya llevamos algo Vaya Norma Mire, un reto, le pones la jaiba En la renal para que la agarre Pero en puro casancito Pues si Hagamos el trato La matan Y la matan Cuando vine a ver en la mañana Las pobres hayas Y la bravura de la jaiba Pueden defenderse tambien Y cuando llene Alli siempre lo mismo Cuando llene yo me en el primero Damos 4 5 niños ahorita Si 5 niños Ah pues No dejo los ojos amarrados No Con mascaras Tres animalitos Los viva tres para que vayan allá Ponete planchados Nosotros venimos Siempre logramos nosotros Las puntitas Es de malla suya Que siempre logra la punta No pues que no venimos cuando de veras anda aquel animalero En el tronco quiere este? No La min Súbeme la mini Llamé Vieras que cada punche que veía era pedo. ¿Crees que no se pone emocionada? Creo que no se pone emocionada ni a mi marido. Cada punche que miramos, pedo. La atarraya, la atarraya luce aquí. Una atarraya luciera, parejo pescado. Dele que la traiga. La atarraya, el lompe. Dele que la atarraya luce. Dele que la atarraya luce. Mira que la atarraya luce.